En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto Narrado por Damián Alcázar Capítulo 1 Un niño bañado en sangre Poco después de las 11 de la mañana, se presentó al centro de justicia de Ecatepec, un elemento de la policía municipal de nombre Florencio Palacios, para informar de un homicidio doble. A las 8 de la mañana, un mariachi que regresa del trabajo, camina por la calle de una colonia popular cuando ve a un niño de 3 años, saliendo por la puerta de una casa, completamente bañado en sangre. Primero piensa que el niño está sucio, y sus ropas llenas de lodo seco. Este señor, él dijo, porque yo sí lo, o sea, yo lo vi cuando ahí, lo estaba entrevistando uno de la ministerial, y que él pensó que estaba lleno de lodo. Eso bien me acuerdo que lo dijo, cuando estaba oscuro, que agarró y que estaba todo lleno de, o sea, estaba todo sucio el niño, así todo. La suciedad es en realidad sangre seca. Él se acerca para preguntarle qué había pasado. El niño, en su ilimitado lenguaje, responde que a su mamá la había operado un doctor, y no despertaba. Las puertas de la casa están abiertas, tanto la del patio como la principal. Adentro todo estaba oscuro. El mariachi llama a su esposa. La señora se asoma a la puerta, pero no se atreve a entrar. Y se lleva al niño a la casa del jefe de la colonia, Eliseo Villanueva, quien justo vive enfrente. El nombre del niño es Alejandro, eso sí lo saben los vecinos. Le limpian la cara, los brazos, le quitan la playera, tiene una herida bajo la axila. No es muy grande y ha dejado de sangrar. Así que salen a buscar una patrulla. Detienen la 748. A bordo están los oficiales Eusebio Torres y Elías González. La patrulla se dirige a la casa del jefe de colonia, donde la señora López cuenta cómo encontró el niño. Y luego señala con el dedo la casa de enfrente, la que tiene la puerta abierta. Los oficiales cruzan la calle, entran a la casa, y lo primero que notan es que todas las cortinas están cerradas. Y, como dijo la señora, el lugar está en plena oscuridad. Entran. Hay un teléfono inalámbrico en el piso, parado sobre su propia base. Es blanco con antena negra, dejado ahí como un faro que nunca auxilió al naufragio. Los policías caminan 10 pasos, lentos, pesados. Encuentran las escaleras a su izquierda. Empiezan a sentir calor. Suben al segundo piso. Llegan hasta el fondo. Se les pregunta días después por qué se metieron a esa habitación para comenzar a investigar. Dirán que era de ahí de donde provenía el sonido de una pequeña televisión. Abre la puerta a su derecha, pero no cede por completo. Se topa con un objeto pesado, algo similar a la cabeza de una persona. Empujan con más fuerza. Consiguen abrirla. Entonces ven a dos adultos tirados en el piso. Uno encima del otro. Se miran esnudos. Y degollados. Uno de los cuerpos, el de un hombre, tiene los ojos abiertos. No porque quisiera, sino porque le falta un párpado. Se les eriza la piel. No saben si gritar, llorar o correr. Porque, para colmo, no traen balas en la cámara de sus pistolas. No prenden las luces porque no cuentan con el adiestramiento suficiente para estos casos. Y tampoco son pendejos. No se atreven a hacer algo más. Intuyen que esto los rebasa. Hay que dar aviso. Salen de la casa con más miedo que asombro. Uno de ellos al ver la luz, respira. El otro llega a la patrulla y pone las manos sobre el cofre. Los dos están agitados. Los dos miran al piso y sienten la boca con sabor a cobre. Luego se buscan con los ojos como si fueran a encontrar la respuesta en sus rostros. Finalmente Eusebio toma la radio y pide que lo comuniquen con la base porque necesitan apoyo. Poco después llega el oficial Palacios, jefe de sector. Le explican lo que vieron. Son dos muertos y uno de ellos ve al techo. El jefe de sector no sabe qué pasó, pero se contagia de su miedo. Así que sube a la patrulla y se dirige al centro de justicia con la sirena prendida. Soy el licenciado Fernando Fabián Roldán González y llevé el caso de la familia que eran degollados, excepto el niño, el menor de tres años. Pues de que era un día domingo, estaba yo de guardia y me llamó la policía municipal de que ahí en Ecatepec había ocurrido un homicidio. Fuimos mi secretario y yo a ver porque dio aviso el niño encontrándose a una señora en la calle y el niño estaba lleno de sangre. Y le llamó la atención eso y fueron al domicilio y se encontraron precisamente a la familia ya degollada. En la delegación todo parecía tranquilo. Un par de horas antes habían entregado la guardia a los del turno anterior. No pasó mucho tiempo cuando llegó el oficial Palacios. Un homicidio doble es algo fuera de lo común. Lo normal son los atropellados, uno o dos en cada guardia. Y siempre un baleado porque es el Estado de México. Y ahí la gente no tiene para comer, pero sí para comprar una pistola. Y también siempre tienen ganas de dispararla. Cuando escucharon lo que decía el policía, se ordenó que todos fueran de inmediato al lugar. Hasta David, el de la funeraria, prestó su camioneta. Yo sí me acuerdo bien. O sea, son de los casos bien impactantes. Impactantes. Ahorita, pues digo, es tiro por viaje. O sea, eso me acuerdo que fue bien sonado. Me acuerdo que en el periódico salió en la prensa como una semana en primera plena. Tomaron el circuito exterior mexiquense. Tardaron 20 minutos en llegar a donde estaba la pareja asesinada. Mientras tanto, el jefe de la colonia había entregado al niño al cuidado de los policías, en espera de nuevas instrucciones. Jardines de Morelos es una colonia popular, pero la casa de donde había salido el niño con las ropas manchadas era elegante y más grande que el resto. Una casa de clase media alta, pintada de blanco con techo de dos aguas y cresta de madera barnizada. Dos puertas grandes de aluminio en desaguán y las paredes laterales empedradas. Muy distinta a la pobreza que caracteriza a Ecatepec. Estaba bonita la casa, o sea, estaba bien arreglada, o sea, se ve que tenía lana. Yo me acuerdo que adentro sí tenía, creo, las paredes de madera. O sea, estaba bien arreglada la casa. Todos pensaron que había sido por eso, porque tenía lana, o sea, y esto, o sea, por asaltarlos, por robarlos, ¿no? O sea, a lo mejor no quisieron decir dónde tenía la lana y todo, pero ya después resultó, ¿no? Como, ¿cómo ves? Pero eso fue y ya está después. La miseria y la corrupción han consumido a México, pero algunos lugares sufren más que otros. Y Ecatepec es una tierra jodida, reseca, donde escasea el agua, habitada por un millón seiscientos mil habitantes, sin futuro, con mujeres desaparecidas y secuestradas. Un lugar destinado a la inseguridad, el olvido y la conveniencia del gobernador en turno, porque ahí hay muchos votos. Un pozo de mierda, desgracias y carencias. Uno de los ciento veinticinco municipios del Estado de México en los que nueve de cada diez crímenes quedan impunes. Entraron al patio de la casa. Había dos automóviles. Del lado izquierdo, un cabalier del año, color gris, y del otro, un Oldsmobile antiguo, rojo, con vidrios eléctricos, convertible. El modelo que tiene unas pequeñas alitas en la parte trasera, cubierto de polvo, restaurado y con unos cuernos de buey en el cofre. El cabalier lo habían estacionado de frente a las ventanas y el Oldsmobile de reversa. Por eso lo primero que notaron fueron unas huellas de manos en la cajuela. Todo estaba oscuro. Las cortinas cerradas. Se les indicó que no tocaran nada hasta que se hicieran los servicios periciales. Llevaban unas lámparas sordas que prendieron para ver mejor. En la parte de abajo no encontraron nada fuera de lugar. Atravesaron la casa. Una casa mal distribuida. A mano derecha estaba el comedor. Seis sillas de madera y una vitrina. Luego unos sillones floreados. Y después, dividido por una pared, un cuarto que usaban como estudio. Libros apilados, lápices, cuadernos. Todo sobre una mesa redonda. En el lado izquierdo se ubicaba primero la cocina. Después unas escaleras alfombradas. Luego una pequeña cantina bien surtida. Y antes de la sotehuela, un baño completo. El único de la casa. Curioso que estuviera en la planta baja. La cocina desentonaba con el lujo del resto de las habitaciones. Tenía las paredes sin pintar y estaba semivacía. Encima de la mesa de plástico se veía una olla de barro con mole. Aún reverberaban las voces de la noche anterior recorriendo la casa, los cuartos, los muebles. Y también se podía oler la muerte. Porque mientras la vida se escucha, la muerte se huele. Todo sucedió en el piso de arriba. No había huellas de violencia. Ya sea al entrar, ni los objetos, la sala, comedor, cocina, no estaban desordenadas. Subieron por las escaleras y llegaron a la sala de televisión. Habían cuatro recámaras a su alrededor. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Todas menos la del fondo con las puertas cerradas. Abrieron la primera de la derecha. Era un cuarto pequeño y tenía una cama individual vacía. Encontraron ropa tirada en el suelo. Y solo un tenis blanco al que le faltaba la agujeta. Pósters y cosas de niña. La cama estaba vacía. Aunque parecía que alguien había dormido en ella. Y tenía algo raro. Ceniza de cigarros sobre las sábanas. Salieron y llegaron hasta el fondo de la sala de televisión. A la derecha estaba la habitación principal. Donde se encontraban los cadáveres. Solo se veía una cabeza. El resto del cuerpo estaba oculto tras la pared. En la recámara principal estaba el papá y la mamá. Y todo lleno de sangre. La mamá estaba tirada. Entre la cama y el clóset. Y el esposo estaba también ahí fuera de la cama. Dos cuerpos en el piso. Y la cama matrimonial descendida. Una batalla de sábanas sin vencedor. Salpicaduras de sangre en las paredes. Y charcos semáticos. Uno al centro de la cama concentrado y profundo. Y dos más bajo la cabeza de cada cuerpo. El señor creo que traía su truza. Y estaba obviamente desnudo porque ellos estaban dormidos. Y sí, uno de los párpados del cadáver masculino había sido cortado dejando su vista fija en el techo. Como si se negara a olvidar el rostro de su asesino. Entrelazadas a sus piernas estaban las de la mujer, de unos 35 años. Ella usaba camiseta y pantaleta blanca. En el piso se encontraron dos botones de camisa arrancados como diminutos testigos de la masacre. Y algo útil. Una huella de zapato marcada sobre la sábana. Los cuerpos estaban degollados por un corte limpio y diestro. Se había utilizado un arma filosa que recorrió de lado a lado la garganta. La mamá estaba tirada porque cuando le empezaron a pegar al señor, ella le decía no, no, no le peguen. Y metía las manos y entonces toda estaba como acuchillada. Con un cuchillo al oponerse le picaron y ya le dieron un trancazo y se fue a la, al, sí, se cayó de la cama y el señor, que no tenía camisa, que estaba casi desnudo, y ya ese sí le, le dieron bien. Y del otro lado de la cama, una cuna. Seguramente donde dormía el niño Alejandro. Descubrieron todo conforme avanzaban. Sin que nadie los guiara o les dijera quiénes eran esas personas y por qué habían sido asesinadas con tanta violencia. El niño, por supuesto, no había regresado a la casa y aunque estuviera adentro, no se podía confiar en lo que dijera. Lo que llamó la atención de los agentes fue que no había rastros de robo. Nada fuera de su lugar. Los televisores, uno en la sala y otro en la recámara, ese prendido en el canal 5, la ropa, la joyería, incluso el bolso a la vista con un monedero, tarjetas de banco y una chequera. Todos los objetos de valor estaban en su lugar. Estaban las luces apagadas porque fueron como las 11 más o menos de la mañana cuando nos trasladamos para allá. Pero todo estaba intacto. No había forzaduras de nada. Las chapas de las puertas estaban intactas. Quien había hecho eso no entró por la fuerza o aún se encontraba adentro. Todo era una espesa madeja negra sin respuesta. La sorpresa también fue para los vecinos que no escucharon nada, ninguna pelea, ningún grito. Sí, según los vecinos, no escucharon nada. Bueno, es lo que Dios fue por medio de pedirlo. Las únicas dos personas que hubieran podido decir qué pasó estaban a la orilla de la cama, una al lado de otra, con las piernas entrelazadas y el último suspiro de su pelea en la alfombra. Hubieran podido decir qué pasó. Estaban a la orilla de la cama, una al lado de otra, con las piernas entrelazadas y el último suspiro de su pelea en la alfombra. Todo estaba en silencio. El perito anotaba lo que veía para la inspección y mientras los judiciales buscaban a alguien que conociera a la familia para dar aviso. Por lo pronto, aquello era solo un homicidio doble. O eso creían. Hasta que David, el de la funeraria, entró a otra de las habitaciones del lado izquierdo. Ahí estaba la niña mayor. Creo que tenía 13 años, algo así, no me acuerdo. Pero ella estaba en su cama. Porque yo me acuerdo que estaba en su cama. O sea, estaba acostada. Y además estaba bien acostada. O sea, estaba hasta tapada. Así como si estuviera durmiendo. O sea, ella estaba tapada. En esa habitación había dos camas individuales. Un roperito y un buró al centro de la cabecera. En la otra cama, la vacía, habían aventado una lámpara con forma de osito blanco con el cable de electricidad arrancado. La escena era triste. La joven estaba tapada y tenía la cabeza inclinada a su lado derecho sobre la almohada y la cabecera de la cama salpicada con otro chisguete rojo. Y esa estaba atada de las manos y ahorcada y lógicamente degollada. Ella estaba atada con las agujetas. Su nombre era Lorena y no, no la habían ahorcado. Tenía un corte profundo en la garganta, una apuñalada tras la oreja y un golpe en la cara. Aparte de moretones en la pierna derecha y antebrazos. Una familia completa ejecutada sin motivo aparente, sin robo, todos torturados, muertos. Tal vez fuera mejor así. Se abrieron las cortinas de la parte de atrás para ver con claridad y encontrar alguna señal. Nada. La fatalidad seguía presente a plena luz del día. Los rayos del sol entraron al lugar como una luz amarilla. Algunos policías seguían en la recámara principal con el matrimonio ejecutado. El perito estudiaba la habitación donde encontraron a la joven. Enfrente estaba la otra recámara de dos niñas más pequeñas. Y estaban degolladas, también atadas con un cable de una lámpara. Pero estaban en el clóset. Las muertes las metieron en el clóset y el papá y la mamá estaban en su recámara. Estaban en su recámara. Y se ve que ellos, o sea, pues o sea, trataron de defender. Tenían los piquetes y todo el cuerpo. No era un clóset. Era una habitación que servía de bodega. Y ahí habían tirado a las pequeñas en el piso. Como si fueran dos bolsas de basura. Una niña de ocho años y la otra de diez. Con su pijama puesto. Y los brazos amarrados con el cable de luz de la lámpara de Osito. Pero era extraño el nudo de las agujetas, como el extraño el nudo del cable de la lámpara con que ataron a las niñas. Fue un caso muy sonado, inclusive, pues hasta internacionalmente. Una familia, cinco personas, todas con el cuello cortado, un sobreviviente. Y el silencio que llegaba con olor a muerte, mientras la sangre ya tocaba la punta de los zapatos. Spotify presentó. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM-2-501291 del Estado de México, México. Perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damian Alcázar y escrita por Fernando Benavides.